Buenas tardes a todas. Buenas tardes a Rasaldeon. Más que nada, y antes porque a veces siempre se me olvida o a menudo se me olvida, quiero agradecer a las tres instituciones que me han hecho posible que yo esté aquí con ellas. Y además que tengo especial interés en esta colaboración que Alba y otros compañeros y compañeras han conseguido, es la colaboración entre, de alguna forma, la industria cultural, la universidad y la clínica. Yo creo que esta es una perspectiva que tenemos que desarrollar mucho más con otras industrias también, pero, por supuesto, con la industria cultural, por decir de alguna forma, y con perdón para Raymond Herder, si le sienta mal ese calificativo. Vamos a entrar en nuestro tema directamente con el señor Newton. Y ya saben ustedes que la historia del manzanazo parece ser que es apócrifa, que en realidad no hubo la tal manzana que le golpeó la cabeza, si no hubo la reflexión sobre la manzana, las manzanas que caían de los manzanos. Esto parece ser la realidad de la historia del descubrimiento de la ley de la gravedad. Y con los psicofármacos, que para mí, y que quede claro desde el principio, son una innovación técnica y tecnológica importante en nuestro mundo, para que quede claro desde el principio, no como dicen que digo por ahí, no, no, digo esto, que es una innovación técnica y tecnológica, aunque también, y cómo no, los principales psicofármacos son también producto de supuestos azares, y tampoco es cierto como en el caso de la manzana de Newton. Es decir, sucedieron cosas como al señor Steinbach, un croata que se escapó de los nazis rumbo a Norteamérica y que cuando le fracasó una serie de experimentos en el laboratorio y quiso limpiar el laboratorio, se encontró que había unos ratones muy tranquilizados y empezó a observar aquello, a observarlo sistemáticamente, y ese fue el nacimiento del Librium, el Valium y las benzodiazepinas. O podríamos seguir hablando de los antidepresivos, que yo pongo ATD, esta sigla, o los neurolépticos, que también nacieron, por ejemplo, los antidepresivos tenían que ver con la tuberculosis y se dieron cuenta algunos observadores clínicos serios, entre otros, uno en España, Carlos Castilla y El Pino, pero Klein y otros se dieron cuenta de que los pacientes con tratamiento antituberculoso, incluso algunos de ellos se ponían muy contentos y empezaron a ver por qué y resultaba que les estaban dando un antituberculoso típico que era la hiproniacina o isoniacina que abrió el campo de los antidepresivos. Bueno, podríamos seguir así, pero detrás vino la sistematización de la observación y la sistematización científica y no es solo pura manzana, aunque la manzana sea un fenómeno muy natural. Por eso en el campo de los psicofármacos, como avance tecnológico relevante, yo me suelo fiar de lo que dicen los farmacólogos, no los psiquiatras farmacológicos, sino los farmacólogos como Stahl, o en el caso de psicofarmacología, las psicofarmacólogas como Joana Moncrief, en un libro publicado por la editorial Herder. Los grupos aproximados de psicofármacos de los que se suele hablar y se hacen estadísticas anuales, todos los gobiernos avanzados, son los así llamados los antipsicóticos, los así llamados antidepresivos, los así llamados estabilizantes del estado de ánimo, los estimulantes, los tranquilizantes de antes hipnóticos, y yo añado, esto es un añadido no muy correcto desde el punto de vista farmacológico, pero añado los analgésicos y los opiáceos, primero por la gran adición social que están produciendo, y segundo porque tienen repercusiones en las conductas y las representaciones mentales humanas, que es el campo de la psicología y de la psicopatología. En realidad, en realidad, esos seis grupos pueden reducirse y tendríamos que recontextualizarlos. Los así llamados antipsicóticos, es un nombre inadecuado, un término inadecuado, para designar unos fármacos que quienes lo descubrieron, Henri Labovait, Jean Deleu y Pierre de Niquer, le pusieron el nombre de neurolépticos, que significa en griego, neurolepsis, tiene que ver con apoderarse del sistema nervioso. Claro, esto es poco comercial y vendía poco, y por eso se les ha cambiado el nombre y ustedes verán hablar de antipsicóticos, cuando en realidad lo único antipsicótico que hay son algunas formas de psicoterapia. Lo otro son neurolépticos, que ayudan en la psicosis, no en todas, pero en muchos casos de psicosis ayudan. Los fármacos antidepresivos, que habría que llamar antiemocionales, porque disminuyen todas las emociones, no sólo la pena, la tristeza y las ansiedades de separación, sino todas las emociones. Ahora bien, cuando la emoción dominante y muy dominante es la tristeza o pena, ya va bien, tal vez usarlos para disminuirla y poderse adaptar mejor en la vida, pero hay que tener en cuenta que disminuyen todo el resto de emociones y para las relaciones humanas, por ejemplo, para el cuidado de los hijos necesitamos las emociones. Entonces, hay que valorar. Los estimulantes, los estimulantes es un grupo farmacológico en el que se mezcla y está en total, en total, como, perdonad, que es que quiero controlar el tiempo y me parece que, bueno, lo dejaremos para una idea global. Los estimulantes, decíamos, vemos que tienen esta característica de que puede haberlos del lado ilegal y del lado legal, como luego va a ocurrir con las drogas antiálgicas, que va a haberlas del lado legal y del lado ilegal, pero tienen efectos claros. Y luego está el campo de los sedantes menores y no sedantes, que también es, ahí hay trampas terminológicas en el sentido de que todo, no crean ustedes, eso de que un sonífero que no es sedante, eso salvo excepciones, no existe, y lo contrario, un sedante que no es sonífero también salvo excepciones, no existe, porque farmacológicamente actúan sobre circuitos similares. Eso nos lleva, al menos, o debe llevarnos, al menos, a estos planteamientos sobre el uso de los psicofármacos en la asistencia. Hay el modelo centrado en la enfermedad. En hipótesis, hay una enfermedad que tiene un tratamiento y se logra una curación. Hay un modelo centrado en el fármaco, que es el que proponen algunos farmacólogos, que es decir, conozca usted bien el fármaco antes de utilizarlo y entonces, utilízelo en función de las propiedades del fármaco, no de lo que usted quiere conseguir. Este es un modelo que en nuestro país y en muchos otros es bastante desconocido y poco utilizado, desgraciadamente, porque al menos sería un modelo más científico. Y luego está el modelo, o los modelos o submodelos de asistencia, de lo que yo llamo asistencia sanitaria centrada en el consultante como miembro de la comunidad, como con el fármaco, ahí juega un papel dentro de la relación y dentro de los cuidados globales y hay un modelo de la psicopatología relacional para usar el fármaco, hay un modelo de la formulación de cases, hay un modelo del así llamado no tratamiento, una modalidad de cuidados que se ha desarrollado a partir de Madrid y Alcalá de Henares. Pero de ahí, de una innovación tecnológica, hemos llegado a una situación que evidentemente es de medicalización y es de medicalización en todos los sentidos de la vida, no solo de los psicofármacos. Aquí tienen ustedes una campaña que ya me gustaría que la hubiera hecho la Generalitat de Cataluña, pero la hizo la Junta de Extremadura, sobre la soledad, la menopausia, el duelo, la disolución, es la vida, no una enfermedad y por lo tanto se pueden usar fármacos o no para ellas, porque si no la situación actual va rumbo de esto, rumbo de esto, tampoco exageremos, ¿no? Yo aquí suelo, cuando hablo de estos temas, suelo poner a este señor con cara de avispado que, ¿qué psicólogo es? Suelo preguntar avispadamente ¿qué psicólogo es este señor? Pues este señor no es un psicólogo, es una trampa, este señor es Charles Franklin Kettering, que fue un gran inventor, 140 patentes, y el jefe de investigación y vicepresidente de la General Motors. Fue el difusor de una teoría económica básica que dice, cuya axioma máximo diría algo así como, la clave de la prosperidad económica consiste en la creación organizada de un sentimiento de satisfacción. Eso es básico para el desarrollo de un modelo de economía, absolutamente básico. Y esa insatisfacción generalizada, los psiquiatras la tratamos con psicofármacos y esto parece que está aumentando a grandes niveles. Algunos datos sobre cómo está aumentando esto. Datos de 2014, porque no hay datos muy seguros de después y estos datos eran para mí bastante seguros porque los proporcionaba el profesor Laporte, precisamente. Los neurolépticos es el segundo grupo farmacológico líder en los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento pasa de 15.000 billones con B norteamericana, los billones norteamericanos, de dólares su gasto dedicado a la compra de neurolépticos. Y para España, los inoxedantes, durante años España fue el mayor consumidor del mundo. No éramos un país tan feliz, mediterráneo, propio, que nos lo pasábamos también, pues el mayor consumidor. Ahora nos estamos enterando también con el mal llamado ocio nocturno, que en realidad es ocio alcohólico y este es el problema. Es el ocio alcohólico el problema que está detrás. Una droga estimulante inicialmente, eso es la visión centrada en el fármaco. El fármaco alcohol primero es estimulante, después es relajante y después produce graves intoxicaciones cerebrales con muertes de millones de neuronas en cada uno de los borracheras, es decir, comas etílicos. Que no hay que olvidarse de esto. El inoxedante en estos últimos años y en el 2020, los últimos datos, solo está detrás de Croacia y Portugal, España en el consumo de inoxedantes. En antidepresivos llega a ser el primero en Europa y el segundo en el mundo solo detrás de los Estados Unidos y hasta el 2020, desde el 14 al 20 se ha mantenido entre los diez primeros. Una mujer catalana, de las mujeres catalanas, entre el 12 y el 14% están consumiendo antidepresivos. Dentro de las consultas en las que están muchos de ustedes o estarán, entre el 30 y el 50% de las mujeres estarán consumiendo las madres de los niños y las pacientes estarán consumiendo ya antidepresivos. Y el neuroelépticos es el segundo del mundo. En el 2014, el consumo se multiplicó por diez del 2004 al 2014 y sobre todo en base a la infancia y a la adolescencia. Es uno de los grandes prescriptores de neuroelépticos para la adolescencia sobre todo. Y subió el consumo un 4 a 5% durante la pandemia. Desde que ha empezado la pandemia parece que ha subido el consumo de ese conjunto de fármacos. Más datos. Aquí tienen ustedes los últimos datos que he conseguido fehacientes de Salud Mental Cataluña sobre los gastos en Cataluña en el 2016. Me interesaría que se fijaran en el total de gastos en psicofármacos y lo compararan con el total de gastos en todo lo que se hace por la salud mental de niños y adultos en Cataluña. Hospitalización, centros de salud mental infantil y juvenil y rehabilitación infantil y juvenil. Bueno, pues la realidad es que el presupuesto de salud mental para niños y adolescentes es aproximadamente el 18% de lo que se utiliza para fármacos en Cataluña y en las últimas cifras a las que yo he tenido acceso. Bueno, si esto sirviera para algo dudo que eso sirva para algo pero vamos a ponernos en la hipótesis abierta de que sirve para algo y esto se ha estudiado también incluso en este país y en otros pero incluso aquí, ¿no? Por ejemplo, el gran triunfo comercial que ha significado el sobretratamiento y sobrediagnóstico de la depresión. En el sobretratamiento y sobrediagnóstico de la depresión ha habido es un gran triunfo del marketing claramente, un gran triunfo del marketing en general y sin embargo se ha empezado a estudiar, ha cambiado el curso de la depresión en nuestra sociedad, no hay evidencias que ese gran consumo de fármacos antidepresivos haya cambiado el curso de la depresión en nuestra sociedad. ¿Ha disminuido los días de baja por supuesta enfermedad por depresión? No, los ha aumentado enormemente, han aumentado con los antidepresivos. ¿Han disminuido los suicidios? No, y no se le puede chocar a los antidepresivos el aumento ligero de suicidios en nuestro país, ni mucho menos. Ahora bien, de suicidios y reacciones heteroagresivas en la adolescencia, sí que consulten ustedes y piensen siempre en antidepresivos y otras drogas. ¿Ha mejorado la posibilidad de colaboración paciente-clínico? Parece ser que no, hay más conflictos que antes por este tema. Y detrás está este otro asunto grave, absolutamente grave, que es el de la pobreza infantil. Entre los 41 países investigados por la UNICEF, los que tenían mayor tasa de pobreza infantil en 2012 eran Grecia, Letonia y España, los tres ha aumentado la tasa de pobreza infantil. Y con datos homogenizados para el 2008 se mantenían este ranking de España, Letonia y Grecia como los que menos dedicaban y por lo tanto más pobreza infantil tenían. Eso nos llevaría a cuáles son las bases para esta psiquiatrización medicalización. Por un lado, el imperio del mercado y el predominio de un modelo de capitalismo, el modelo de capitalismo especulativo, también en las industrias sanitarias. Por otro lado, como muy bien aportó Kettering, la comercialización de la infelicidad, evidentemente. La comercialización de la infelicidad requiere nuevas enfermedades y requiere además que se diagnostiquen como trastornos mentales otros fenómenos humanos que son fundamentalmente emocionales, como son la tristeza, el miedo, la timidez, la indisciplina infantil, el fracaso escolar, el cansancio, la intranquilidad, el movimiento excesivo, el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, los cambios de cientos de parámetros orgánicos. Por ejemplo, este ha sido un triunfo que en este momento la atención primaria de varios países está combatiendo con elevar levemente el umbral de lo que es bueno en colesterol y lo que es malo en colesterol. El resultado son miles de millones de ganancias. Ya saben ustedes lo que ha pasado durante estos treinta últimos años. No se lo cuento. Es decir, un aumento de nuevos enfermos, es decir, de nuevos clientes. El fundamento teórico ya es antiguo e incluso lo estudiamos hace bastantes años es el reduccionismo biologista. Tiene un nombre en epistemología que es el reduccionismo biologista, es decir, la extensión y generalización abusiva de explicaciones y modelos de un campo científico o tecnológico a otro. Los edificios enfermos, la histeria de masas, la psicosis de masas, la perversión de los mercados, ahí ven ustedes psicopatologización abusiva y en este caso psicologista. Los fundamentos del biologismo son siempre estos científicos o fundamentos ideológicos o políticos o económicos y tiene efectos tanto en la investigación científica como en la tecnología. Eso es lo que ha llevado a la medicalización de la vida que implica cambios entre la frontera entre lo normal y lo patológico. Antes se decía estoy triste, I'm down, I'm blue. Ahora no. Todo el mundo dice estoy deprimido. Estoy deprimido. Pues no. La depresión es un supuesto síndrome psicopatológico mientras que la tristeza o la inestabilidad emocional son estados mentales de los individuos. La medicalización de la vida cotidiana ha llevado a la psicopatologización como una base o una parte más de la medicalización. ¿Se acuerdan ustedes hace pocas semanas venía la quinta ola y la quinta ola era de los trastornos mentales? No sé si desgraciadamente o afortunadamente el bichito 100 nanomicras ha vuelto a darnos el toque y no. La quinta ola ha sido la quinta ola del coronavirus también. ¿Por qué? Porque estaban ahí confundiéndose los malestares emocionales que a todos nos ha producido la pandemia. Bueno, tal vez alguien no pero todavía no he conocido a alguien que no ha tenido repercusiones emocionales y serias de la pandemia y las medidas en contra de la pandemia. Esta quinta ola esta sí que ha sido una quinta ola que ha sido de coronavirus pero es que se estaba anunciando como iba a ser de muchos trastornos mentales un aumento de los trastornos mentales. Ahí había una confusión interesada que sigue reinando en estos momentos en este país entre lo que son los cambios y sufrimientos emocionales que todos hemos tenido con la pandemia y los trastornos mentales que es otra cosa diferente y es psicopatología. Hay cinco agentes que se suelen explicar también son estudios ya clásicos algunos de nuestro país que hablan de los cinco agentes para la medicalización. Los agentes principales para la medicación en primer lugar claro está la industria farmacéutica tecnológica y sanitaria pero no se creen ustedes que es el único agente ni estigmaticen totalmente a la industria sana porque hay otro tipo de industria nosotros preferimos los miembros de ISPS la International Society for Psychological Approach to Schizophrenia and Other Psychosis ISPS preferimos hablar de Big Pharma para las industrias que se salta en todo criterio ético y muchas veces científico con tal de vender y otras industrias que no todas son de este tipo incluso en el campo de los psicofármacos en segundo lugar están los medios de comunicación que ha sido un agente difusor enorme del biologismo basta con que ustedes pongan cualquier telediario o espacio supuestamente informativo de nuestras televisiones públicas y una parte de él estará dedicado a grandes descubrimientos en salud que siempre son o casi siempre son descubrimientos biológicos o medicamentosos en tercer lugar la administración pública que no ha sabido cómo entrarle a este tema recuerdo haber hablado de este tema con todos los conselleros de Cataluña de la Generalitat de Cataluña todos desde el primero el doctor Spasa hasta los dos últimos que no que no he hablado de este tema y todos prometían o decían o querían contener el gasto farmacéutico el gasto farmacéutico no lo ha contenido nadie como sabiamente o picarescamente ya nos había dicho Jordi Puyol a los integrantes del equipo de la mina ya hacía bastantes años la población general participa en toda esta situación directamente porque todos estamos inmersos en una ideología del consumismo y del inmediatismo y sufrir y esperar sufriendo no está bien visto y ver a la gente sufriendo no está bien visto y entonces la población general colabora desde el punto de vista ideológico en esta situación y por último no por último en orden de importancia pero hay que olvidarse que los profesionales sanitarios están enseñados en el biologismo practican el biologismo y si además al biologismo se le mezcla o se le combina con la privatización de la asistencia el resultado es todavía de mayor participación en la medicalización de la vida cotidiana es decir creíamos que lo nuestro era amor pero resultó ser serotonina es una buena muestra ya dicha por el roto hace unos cuantos años y que por cierto hay libros que defienden esta idea que el amor es fundamentalmente un cambio electroquímico en el cerebro como la psicosis que son cambios electroquímicos en el cerebro en fin eso es el biologismo la extensión generalización abusiva que ya hace años existe no es nuevo aquí tienen ustedes lo he descubierto hace unos días en Galicia estos hermosísimos resúmenes de lo que es la medicalización en este caso hecho por un hermano marista de la Salle si no me equivoco sobre el polmoser muy actual en nuestros días aunque esto es de antes de la guerra civil española repercusiones existenciales de la medicalización es muy importante y aunque como ustedes ven soy parte delario de utilizar el humor incluso cuando estemos hablando de cosas serias porque no hay cosa más seria que el humor dicho sea de paso a pesar de eso tenemos que saber que son situaciones muy graves repercusiones existenciales de la medicalización ha logrado un aumento de las demandas en atención primaria de salud y en salud mental por la progresiva psiquiatrización de la vida además esta medicalización limita las prestaciones bueno limita porque nos aumenta los presupuestos el resultado es que limita las prestaciones y estamos volviendo al viaje a la vieja neuropsiquiatría de zona que algunos empezamos a combatir y a reformar en los años 70 del siglo pasado si no me recuerdo mal lleva a la así llamada ley de cuidados inversos que un cardiólogo definió y especialista en atención primaria Tudor Hart definió ya hace bastantes años es decir ¿quién recibe más cuidados? los que menos lo necesitan y los que más lo necesitan resulta que reciben menos cuidados y esto se está dando masivamente en nuestra sociedad lleva un incremento aún mayor del gasto farmacéutico lleva a la iatrogenia generalizada y a lo que hemos llamado cronificación medicalizada que si quieren hablamos luego y lleva a un aumento de la demanda en terapias de dudosa base científica como contrapesación al cuento a los cuentos que nos meten desde el otro lado hay algunas conciudadanos que se dedican a practicar o asistir a terapias de dudosa base científica y tiene repercusiones socioculturales que a mi entender son las más graves y las menos pasajeras es decir sanciona el malestar como trastorno mental y por lo tanto da un nuevo significado en lo que es el sufrimiento y la muerte pero además enmarca en lo psicológico y en lo íntimo asuntos que son de orden social y de orden ético es decir de orden público propone un adaptacionismo a las situaciones concretas y la ectopía la utopía de la aquí y ahora solo y un victimismo que como saben ustedes está generalizado o está generalizándose en nuestra sociedad y favorece lo que antes habíamos dicho el reduccionismo biologista a veces psicologista de fenómenos que son mucho más complejos que para ser explicados desde una sola ciencia como es el tema de la salud mental por eso ya hace unos años vaya hace bastantes años en 71 si no recuerdo mal Iván Lilich y sus compañeros en el centro de Cuernavaca en México difundieron esta idea de la némesis médica que tiene también que ver con los griegos némesis es el pecado de orgullo si tú eres muy orgulloso y crees que lo dominas todo ese es el pecado de Ibris y tiene una némesis que es un castigo por ese orgullo desmedido de creer que lo podíamos todo y que lo podremos todo con la ciencia y la tecnología y de ahí que en algunos países en el nuestro y en Bélgica sobre todo se haya difundido la idea de la prevención ya no solo primaria secundaria y terciaria que dice la OPS sino de la cuaternaria que tiene dos concepciones diferentes una es disminuir la hiatrogenia generalizada que está produciendo la medicalización y otro concepto más restringido que mantenemos algunos que es que algunas formas de prevención lo que hacen lo que producen es hiatrogenia y tenemos que prevenirnos contra esa prevención es decir contra el 90 al 100% de los anuncios en televisión sobre salud eso es prevención tallina gran parte de ellos y mentirosa gran parte directamente mentiras pero mentiras aparatosas las crepas que quitan la celulitis o los yogures que disminuyen el sobrepeso esto son directamente mentiras difundidas por nuestros medios públicos y privados el modelo médico categorial de la enfermedad que está ahí detrás eso es el biologismo presupone de la enfermedad mental presupone que hay una discontinuidad o límites entre una enfermedad y otra presupone que hay una diferencia entre enfermedad y patología presupone que las categorías de esas enfermedades son consistentes y diferentes entre distintas clasificaciones entre nuestros compañeros no sudamericanos entre observadores presupone que eso es constante en el tiempo presupone que la genética de categoría es diferenciable y presupone por lo tanto que cada categoría tiene una etiología una anatomía patológica una fisiopatología y un tratamiento específicos esa es la esencia de lo que ya la escuela la de Hipócrates de Cos definió como una entidad morbosa o enfermedad pero ni una de esas acertos es cierta la realidad es que ha podido ser útil para la investigación biologista pero resulta simplista en la práctica no existen límites naturales entre una enfermedad y otra ni entre enfermedad y normalidad parece más práctico esa visión categorial que les han enseñado a gran parte de ustedes me consta pero ha llegado a grandes sesgos y derroches y es de aplicación limitada en los trastornos mentales más frecuentes así llamados menores está diseñada para niveles especializados en salud mental y por lo tanto vale poco para la atención primaria de salud mental la atención primaria de servicios sociales y para la comunidad y propicia la aparición de múltiples comorbilidades 374 supuestas enfermedades cogidas de 3 a 3 imagínense ustedes las variaciones matemáticas que eso puede dar lugar una como dice un compañero psiquiatra de Madrid una locura de la psiquiatría actual Alberto Fernández Liría el biologismo es la otra consecuencia que el último extremo es que toda esa concepción categorial de la psicopatología parte de una metáfora que los trastornos son enfermedades pero es una metáfora más exactamente una sinécto que no es una realidad ni mucho menos aunque nuestras autoridades y por supuesto los periodistas continuamente sigan hablando de enfermedad mental no de trastorno mental haciendo una traición a la traducción ya directamente Raimond ha hablado antes precisamente de este texto y de Richard Vental que participa en él y en este otro texto de medicalizar la mente que hemos contribuido a que se publiquen en castellano y en ello Richard Vental habla de tres no cuatro mitos sobre los trastornos mentales el cuarto lo he añadido yo que conste el primer mito es el de la validez y fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos no son tan fiables y válidos como dicen ni mucho menos el mito de que los trastornos mentales son enfermedades genéticas es un mito hoy en día el mito de que los trastornos mentales son enfermedades del cerebro desarreglos electroquímicos del cerebro es un mito y ha dado lugar a una canción pero es un mito y el cuarto mito que es el que les digo que añado personalmente es que la psicofarmacología es casi siempre necesaria ese es un mito también en algunos casos trastornos puede ser necesaria en la medicalización de la vida cotidiana es un desarreglo y en algunos casos trastornos puede no ser necesaria de ahí que la editorial Jarder haya contribuido a que apareciera en castellano toda esta colección de libros sobre psicopatología y tratamiento psicoterapia de la psicosis es decir tratamiento psicológico de las así llamadas enfermedades mentales más genéticas o cerebrales pues no hay otras vías de ayudar y entre los 33 títulos que en el momento actual de esta colección por cierto el último acaba de salir en estos días si no me equivoco es esquizofrenia y genética el porvenir de una ilusión o el acabarse una ilusión que ha mantenido y que le ha explicado ustedes y en todos sus textos de psicología viene esta como diríamos este sesgo científico ideológico que Jai Josef denuncia porminorizadamente en su libro para eso se necesitan otras aproximaciones otras aproximaciones como puede ser el diagnóstico pentaxial o la formulación es decir para poder entender un paciente un grupo hay que tener hay que tener en cuenta al menos cinco ejes de diagnóstico diferencias el del diagnóstico clínico psiquiátrico al fin y al cabo algunos defendemos que vale para algo el del diagnóstico de personalidad que vaya si vale el del diagnóstico clínico somático y el del diagnóstico social y psicosocial y el eje del diagnóstico relacional o desde otro punto de vista la formulación de casos un punto de vista diferente hay que tener en cuenta el diagnóstico clínico descriptivo el diagnóstico situacional el modelo explicativo del paciente las expectativas del paciente y demandas el plan terapéutico que debe ser acordado mediante una devolución toda otra forma menos biologista de tratar y ya terminando aunque bueno todavía me quedan cinco minutos largos que he mirado el reloj antes de empezar me lo tengo en cuenta así con la vista al fin y al cabo entonces en la novela de los Huxley de 1932 el brand new world Huxley dice del soma la droga que toman todos los habitantes de metrópoli en la ciudad de el brand new world si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de las distracciones de estos ciudadanos siempre queda el soma medio gramo para un asueto un gramo para un fin de semana dos gramos para un viaje al bello oriente tres para una oscura eternidad en la luna y además la droga puede ser incorporada en casi cualquier alimento helados de soma agua de soma solución cafeínica con soma y el estado se encarga del reparto de todo ello es decir la balanza de la salud mental que ustedes saben que suele utilizar esta idea que es una balanza inestable tanto en individuos como en poblaciones adaptándolas a las poblaciones diríamos que en este momento no se sabe y no está claro yo tengo una idea y tengo una opinión pero no podemos llegar a más ni podemos predecir la historia ni cuál es el mejor mundo posible ni cuál es el que va a triunfar por un lado hay un mundo en crisis necesitado de mucha solidaridad reparatoria y necesitado de un ecologismo y humanismo radicales y por otro lado está el mundo y las tendencias del mundo medicalizado no está claro cuál va a ganar desde luego en los próximos años si no nos cuidamos está claro cuál va a ganar ya lo he pintado ganando en la balanza pero ya veremos en los años siguientes y eso tiene que ver con la definición de salud mental simplemente aquí recogerles que además de la definición de la ONS los meches y biólogos de lengua catalana en el 77 ya hicieron una definición que tenía mucho más que ver con la relación definieron la salud mental como o la salud en general un proceso una forma de vivir autónoma solitaria y gozosa o junto con el doctor Bofilo el primer psicoanalista que hubo en España definimos la salud mental como la capacidad de amar trabajar en sentido creativo de alguna forma disfrutar y tolerar lo que no puede cambiar o lo que no podemos cambiar incluso de nosotros mismos es decir una noción fundamentalmente ideológica con más o menos elementos científicos y orientada por la coyuntura socioeconómica e ideológico cultural de la sociedad en último extremo y gracias a la editorial Herder esto lo he podido desarrollar en toda una psicopatología basada en la relación pero que la idea fundamental es ¿qué es la psicopatología? el estudio de los sufrimientos psicológicos humanos pero esto lo pueden estudiar y vivir mejor los si no es desde el punto de vista científico los artistas por supuesto los músicos y los poetas los definen mejor los sufrimientos humanos pero la calificación de la psicopatología es que tiene que tener una base científica y para decidir más que científica tecnológica por lo tanto para decidir cuáles pueden y deben recibir de esos sufrimientos ayuda biopsicosocial profesional que no son todos ni mucho menos y además definido para una cultura y una sociedad concreta aquí siempre me gusta citar a los indios de las praderas norteamericanas algunas tribus o clanes el sujeto con psicosis era el que cabalgaba hacia atrás es decir que ciertamente se sentaba hacia atrás en el caballo de las praderas podía sentarse hacia atrás y que además era el chamán de la tribu eso era el paciente con psicosis es una definición de psicopatología muy diferente ¿se acuerdan ustedes por lo tanto de la pobreza infantil? y esto tiene repercusiones por ejemplo en el desarrollo del cerebro la alimentación tanto de estímulos como la alimentación la ingestión de alimentos tienen consecuencias que se han podido probar de mayor morbilidad mayor mortalidad déficit en el desarrollo cerebral déficit en la modulación emocional déficit en el autocontrol déficit escolares y mayores riesgos de negligencia de abuso y por eso me gusta terminar con una alusión a las consecuencias del asalto león liberal del Estado con el 1% del rescate bancario global se acababa el hambre en el mundo ese hambre que va a tener repercusiones duraderas sobre el cerebro de niños y adultos durante 2013 murieron por causas que se pueden evitar más de 6 millones de niños uno de cada tres niños en España se hallan situación de pobreza y pasan hambre 13,8% de los niños de Cataluña UNICEF ha denunciado que 19.000 niños mueren cada día en el mundo por causas evitables un tercio de ellos por desnutrición 180 millones de niños son víctimas de desnutrición crónica con repercusiones cerebrales y otros 20 millones luchan para hacer frente a la desnutrición aguda severa y mientras tanto mientras tanto hay este comercio que para que ustedes tengan una idea significa entre 4.000 y 5.000 millones de euros al día 4 y 5.000 millones de euros al día que es acabar crear servicios de salud y salud mental acabar con el hambre del mundo acabar con un solo día de gasto en armas mundial pero sin embargo no es esta la dirección dominante la dirección dominante es mantener el ejército laboral de reserva y una parte de ese ejército laboral de reserva es decir unos parados o gente subempleada o gente en precariado no les voy a dar más datos se necesita para que en este momento actual en el que hay una no una invasión una presión para un cambio geopolítico global con la entrada de China en el comercio internacional 1.500 millones de individuos 1.474 creo la India con más de 1.200 millones y los países emergentes eso va a significar un reparto nuevo de los beneficios a nivel mundial entonces esa es una una posibilidad para el futuro crear un ejército y mantener un ejército precario claro que se puede contestar y otro mundo es posible un mundo basado en la solidaridad que es más eficaz y eficiente que la tecnocracia un mundo basado en la integración de servicios que es más eficiente y eficaz que la disociación y la fragmentación asistencial y teniendo en cuenta la relación que es más eficaz y eficiente que el biologismo el asistencialismo desmedido y la disociación afectivo-cognitiva y teorita bueno habría una serie de principios que hay que cumplir para eso pero no quiero pasar antes de mi tiempo y me quedo con un solo principio que he intentado matizar lo que el equipo nórdico de Open Dialog los equipos nórdicos de Open Dialog mantiene como primer principio asistencial no hay familias multiproblemáticas sino familias multiservicios y yo he intentado matizarlo de esta forma no hay familias multiproblemáticas sino servicios multiproblemáticos y desintegrados que es nuestra situación actual y creciendo de ahí la importancia del diálogo democrático tanto a nivel de terapias como a nivel social y eso es algo que se replanteó incluso en nuestro país y por supuesto esto es la Plaza de Cataluña el 15M donde pude fotografiar a este compañero que mantenía abiertamente esta idea y donde se replantearon todos estos temas es decir el decrecimiento sostenible por el decrecimiento sostenible y el final de las burbujas maníacas tales como la profesionalización ilimitada de la vida cotidiana tenemos buenos aliados en este campo y eso es lo que espero que podamos desarrollar muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos